Hola que tal, en este video se les mostra como establecer las acciones de evento de manipulación en el controlador AC-115 de la marca de Rosler, en este caso los eventos de manipulación viene siendo aquel que llegamos a desprender la parte de la tapa, este teclado contiene esta tapa que va aquí prácticamente y por la parte de abajo ustedes no lo van a poder observar muy claramente pero en esta parte contiene lo que es un tamper, cuando se desprende la tapa ese tamper sale y obviamente activa el sistema, en este caso por eso se le llama acción de evento de manipulación, porque obviamente están manipulando o quieren manipular el dispositivo ya sea para desprenderlo, para cortar cables, etc, etc, como ustedes pueden observar toda la regleta de conexión está de esta parte y cuando colocamos lo que es la parte de la tapa queda todo cubierto, ok, al igual que la parte de la tornillería, vamos a hacer un ejemplo, un ejemplo práctico, nosotros vamos a poder observar que está conectado, pero cuando yo lo conecte a la parte del transformador AC-110, obviamente lo dejé con la tapa abierta, eso nos evita tener la parte del tamper activado, pero si yo lo presiono, lo voy a presionar, ustedes se van a fijar aquí en la parte del DOOR, ahí va otra vez, creo que no lo presioné bien, ahí está, aquí en DOOR ustedes van a poder observar que empieza a parpadear, esto es un color rojo, pero en este caso no está emitiendo ningún sonido, ninguna alarma, ninguna activación de salida auxiliar, ok, entonces vamos a restablecer 2580 gato, y una vez hecho eso, lo que nosotros vamos a hacer es entrar a configuración, vamos a presionar gato, por más de dos segundos, ingresamos con el código maestro, 1, 2, 3, 4, gato, es por default, y posteriormente lo que vamos a hacer, vamos a ingresar a la localidad 43, 4, 3, y posteriormente vamos a ingresar dos dígitos, 1, para activar lo que es la salida auxiliar, ok, si no queremos activar la salida auxiliar, ponemos 0, y le ponemos otra vez el 1, para activar lo que es la sirena, si no queremos la sirena ponemos 0, y obviamente una vez hecho eso, se termina aquí en modo en color naranja, y por último salimos con gato, ok, ahora, lo que es el tiempo de sirena, y lo que es el tiempo de la salida auxiliar, son configurables, tres, yo puedo activarlos por cierto tiempo, puedo usar a lo mejor uno, ya sea el audible nada más, o quito el audible, y dejo lo que es la salida auxiliar, la salida auxiliar puede ir quizás a un panel de alarma, para hacer llegar las autoridades, ahí ya podemos crear muchas, muchas cosas, en este caso active los dos, y vamos a realizar una prueba, voy a presionar lo que es el tamper, y después lo voy a soltar, ok, ustedes van a poder observar que se activó, lo que es la parte de la sirena interna del teclado, y también la, lo que fue la parte de la salida auxiliar, del mismo teclado, vamos a restablecer el sistema, ok, ustedes van a poder observar ahí, y escuchar que todo esto lo restablecimos con el código de apertura por default, y obviamente de esta manera se puede llegar a activar lo que es el evento de manipulación, verdad, acciones de evento de manipulación, bueno por mi parte sería todo, quedó a la orden del departamento de ingeniería en Cisco, hasta la próxima.